Un total de 2.819 alumnos se incorporaron el pasado viernes a clase en infantil y primaria en todo el municipio. De ellos, 959 niños de entre 3 y 6 años se matriculan en infantil y 1.860 niños de entre 6 y 12 años en primaria. El sencillo acto se ha desarrollado en una de las nuevas aulas prefabricadas instaladas en el patio del colegio, donde los representantes municipales han saludado a una clase de primaria. La directora del centro, María Ángeles Martín, se ha mostrado muy contenta por el buen inicio de este curso escolar. Claro que sí, además estamos en plena organización de todos los temas y ahora mismo son fechas malas para ponernos en marcha en cualquier cosa, porque todos a la vez, pero bueno, agradecer a todo el traslado y todo lo que ha elaborado el ayuntamiento para que estas aulas propuestas por el ISE de Cádiz y a través de la Junta de Andalucía se pongan en marcha para que este curso primaria pueda funcionar en este edificio y ya pues seguir trabajando para que esto siga adelante. Por su parte, el Teniente Alcalde Delegado de Educación, Ramón Ramírez, se ha dirigido a los alumnos alentándoles a que estudien y cuiden el material, además de que respeten a los profesores y disfruten de su aula de estreno. Hemos elegido este año para la inauguración del curso escolar 2010-2011, hemos elegido el Colegio Gloria Fuerte de la San Roqueña Barriada de Guadiaro y precisamente lo hemos elegido, uno de los motivos ha sido porque el ISE, la Junta de Andalucía ha construido o ha montado unas aulas que tenían en este colegio la necesidad de ellas. Había aumentado, es una zona donde la matrícula escolar aumenta y entonces había una necesidad perentoria de que se tuvieran que montar estos dos módulos que tienen cuatro aulas, de primero y de segundo. Y bueno, hemos estado en contacto en un aula y hemos inaugurado el curso, hemos entablado un pequeño diálogo con los alumnos y con el profesor y nada, estupendo y encantado de estar aquí en esta barriada para la inauguración del curso 2010-2011. El próximo día 15 se incorporarán a las clases los alumnos de la ESO, bachillerato y los ciclos formativos.